Centenares de personas se juntaron en toda la avenida Arequipa para darse un fuerte abrazo en símbolo del amor y cariño hacia nuestros semejantes. Esto es parte de la campaña organizada por la Municipalidad de Lima promoviendo la no violencia a los niños. La meta es superar el récord Guinness del abrazo más fuerte del mundo. Esta manera de mostrarnos el afecto tiene como objetivo luchar en contra de la violencia infantil, la violencia contra los niños ya sea por parte de los padres, de los docentes, de sus pares y defender a nuestros niños porque nuestra sociedad tiene la responsabilidad de cuidar nuestro futuro que son nuestros niños. El evento se inició con la presentación de la Sinfonía de Miraflores integrada por niños de 8 a 13 años, quienes demostraron su talento al público presente. Señoras, jóvenes, adultos y autoridades se juntaron para darse un fuerte abrazo desde la primera cuadra de la avenida Arequipa hasta la cuadra 52. Hay que recordar que los niños son el futuro de nuestro país y no merecen ser castigados verbal ni físicamente, ya que son seres muy sensibles. Este evento contó con la participación de distintos niños de diferentes centros educativos de Lima, quienes dieron un mensaje para todos los padres del Perú. Que no me peguen, que me traten bien. Que no tengan pegando a sus hijos. Que no deben pegar, si se portan mal, bueno, hablarles, hablarles, pero no, bueno, si le gritan, bueno, es algo, pero no golpearles con algo. No deben pegarlos, deben cuidarlos mucho a sus hijos. Que deben proteger más a sus hijos y que ya nunca más le hagan un maltrato a sus hijos.